Y en el caso de Genaro García Luna y el presidente López Obrador reveló que está analizando la posibilidad de demandar al abogado de García Luna, César de Castro, por pretender involucrarlo en un supuesto suborno del narco. Aquí le platicamos de que está tratando, trataron de salpicar al presidente. Al cuestionar a Rey Zambada, pues precisamente se había dado cerca de 7 millones de dólares a la campaña de López Obrador. López Obrador detalló que le pidió al canciller Marcelo Ebrard consultar a expertos y la demanda debe interponerse a título personal o como presidente de México. No hay que enojarse, hombre, es un juicio y en el juicio el abogado puede preguntar muchas cosas. Además de que, bueno, es verdaderamente... nunca hizo la afirmación, le preguntó, o sea, fue una pregunta. No hay que enojarse, hombre, esto es un juicio y allá en Estados Unidos también tiene su grado de show. Estoy viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México y esto tiene que quedar muy claro. Y bueno, precisamente López Obrador dijo que como no tiene dinero, acudiría a un abogado que le cobre un porcentaje al final del juicio y el resto del dinero obtenido lo entregaría a familiares de las víctimas de la guerra que dijo, desató Felipe Calderón.